Málori Grillo y Diego Ureña interpretan a Adrián y a Brenda, dos jóvenes muy distintos entre sí, pero que comparten una etapa de la vida, la adolescencia, mejor conocida como la edad de la ira. ¿Quién es Adrián? Bueno, Adrián es un muchacho, un joven que es el mayor, por así decirlo, como de la camada del colegio, se ha quedado muchas veces, esto debido a problemas que ya él arrastraba, como te digo, desde el hogar. Yo soy Brenda, interpreto a una joven de 17 años, fuerte, luchadora, que se entera de una noticia muy grave con su mejor amiga y desea cambiar las cosas, pero en el transcurso se va dando cuenta de que la ira se apodera de ella y de que está sufriendo muchísimo. Al final de la obra le pasa un acontecimiento muy grave, que es la pérdida de un amigo y además la culpabilidad. El bullying, la homosexualidad, el acoso sexual y los problemas familiares son algunos de los temas que esta puesta en escena aborda. La trama es bastante, bastante, bastante juvenil, ¿verdad? Se empieza a desarrollar en un colegio, ¿verdad? Pero los diversos personajes que estamos en la obra ya empiezan a tener, por así decirlo, un cansancio, ¿verdad? Una fatiga, algo que los empieza a cargar de ira, ¿verdad? La edad de la ira. Y en un momento determinado de la obra detona, ¿verdad? En algo que las personas que vengan no van a descubrir. Si a usted le gustaría asistir al teatro universitario, puede hacerlo de jueves a domingo. Las entradas tienen un costo de 4.000 colones para estudiantes y 6.000 colones público general. Más que invitados, de verdad, a venir a pasarla bien, además de todos los efectos increíbles que van a ver en la obra, van a ver actuaciones muy, muy, muy buenas. Gracias. 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 Gracias.